Tengo una amiga coqueta que le gusta provocar Y a la hora de la hora un beso me quiere dar Y a la hora de la hora un beso me quiere dar Me mira muy sonreída y pienso caracita Me mira muy sonreída y pienso caracita Pero cuando voy por encima entonces no me da nada Pero cuando voy por encima entonces no me da nada No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará Es que ya me gusta tanto que no voy a desmayar Hasta verla bien rastida conmigo y enamorar No me da nada, no me da nada No me da nada, no me da nada No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará Está hecha la difícil No me imagino que no se atreve Pero yo voy a insistir Porque sé que ella quiere No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará No me da nada, no me da nada Pero yo sigo detrás No me da nada, no me da nada Y yo sé que un día que hará Ahora no quiere nada Mañana va a pedir más Ahora no quiere nada Mañana va a pedir más Ahora no quiere nada Mañana va a pedir más Ahora no quiere nada Mañana va a pedir más ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, ay, 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 ay ¡Eh, eh, eh!